Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Concursal Transfronterizo, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios del Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre y a la que corresponden seis créditos STS. El desarrollo de la materia parte del estudio del significado y las bases del derecho concursal español. Estudiaremos el concepto de la insolvencia patrimonial y sus presupuestos, esto es, cuando nos encontramos en una situación de alarma que conduce a que se activen las normas del concurso. Veremos cuáles son los órganos, cómo debe producirse la declaración del concurso y cuáles son sus efectos. Nos ocuparemos a su vez de la fase común del concurso, del convenio, la liquidación y la calificación del concurso. El último bloque de la asignatura se centra en los aspectos fronterizos, es decir, en las particularidades que presentan los procedimientos transfronterizos de insolvencia. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad, y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia. Al comienzo del curso, realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que hayas decidido iniciar este máster. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Concursal Transfronterizo. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.